¿Qué es la violencia que está provocando esta mortandad? ¿Qué es la violencia que está provocando esta mortandad? De unos cuantos mercaderes de la muerte que están aprovechándose de ese contrabando ilegal de armas a México. Porque esas armas están sirviendo para masacrar a mi gente, a mi pueblo. Acércate a la caravana. Traemos un mensaje de paz. Queremos que ayudes a la democracia y a los derechos humanos.